Civiles armados que se transportaban en grupos a bordo de vehículos atacaron la madrugada de este domingo a policías de Zamora, con saldo de cuatro uniformados muertos, siete elementos de seguridad heridos y dos personas que transitaban por el lugar de los hechos lesionadas. De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado, alrededor de las 3 de la mañana con 30 minutos, los uniformados circulaban en las inmediaciones de la Colonia Centro a bordo de una patrulla, cuando fueron agredidos por un grupo de personas que accionaron armas de fuego en su contra. Esto se escucha aquí de Zamora, Michoacán. Durante esta acción, tres elementos resultaron heridos, dos de los cuales murieron mientras recibían atención médica, derivado de lo anterior y al acercarse para brindar apoyo a sus compañeros, otros elementos también fueron agredidos, pero sufrieron solo daños materiales. Minutos más tarde, en las colonias Valle Verde y Jardines de Jericó, se registraron agresiones a las unidades municipales, hechos en los que murió otro policía y resultaron lesionados otros siete servidores públicos, uno de los cuales falleció horas más tarde. Asimismo, resultaron heridos dos civiles que transitaban por la zona de la agresión y se localizó un automóvil siniestrado y una camioneta que presuntamente intervino en la agresión. Más tarde, autoridades judiciales confirmaron que los civiles armados también atacaron el domicilio particular del secretario del ayuntamiento, David Martínez, y causaron algunos daños en el hospital regional. En redes sociales circuló una grabación con camionetas rotuladas con las iniciales de un grupo delictivo que opera en Jalisco y que, según lo que se dio a conocer, fueron las que se utilizaron en la agresión contra los policías municipales. Reportó para Noticiero Michoacano, Verónica García. Gracias. Gracias.